¿Quieren llevar la achilata José a Buenos Aires o WL Carrousel? Una bocha cuesta 100 dólares y 200 dólares las dos bochas o en vasito. Para el porteño es toda una novedad. Se trata de la achilata, el helado preferido por los tucumanos y por muchos de los que visitan la provincia. El calor en las provincias del norte es una cosa seria, más en Tucumán que, a veces, parece estar geográficamente ubicada al lado del sol, cuando las temperaturas altas azotan. Aparecen ellos, héroes sin capas al grito de comillas achilata, achilata. José Alba Racine es uno de los achilateros de Plaza Independencia, vendió su achilata a algunos famosos y su historia se hizo viral en las redes sociales. Muchos de los turistas ya lo conocen y los porteños lo quieren llevar a Buenos Aires. Hay muchos turistas que me conocen porque yo estoy desde hace muchos años aquí, cuenta José. La achilata de José la disfrutan los turistas que vienen de Buenos Aires y otros lugares del país. Además, me filmaron para YouTube porque yo le vendía achilata a Tinegi, Marcelo, y también me llevaron a la casa histórica cuando vino Larreta, Horacio Rodríguez, y todos los que estaban con él me compraron y conocieron la achilata, relató.